Son cinco argentinos que caminan Suramérica interpretando músicas tradicionales de su país como esa fusión de ritmos europeos, negros y americanos llamada tango. Los jóvenes aventureros están en Medellín atraídos por el culto al tango en la ciudad donde hace 76 años murió Carlos Gardel, ícono de la música argentina. Trasiendo la cultura de allá, la música argentina, para compartirla en otras tierras, un poco el folclore, lo que es el tango también, ritmos como la chacarera, la samba. Antes de partir hacia Cali, los músicos argentinos recorrieron la Casa Gardeliana, monumento cultural y patrimonio histórico de Medellín que rinde culto al llamado Sorsal Criollo. Vienen caminando desde Argentina con su música, se han ido encontrando a través de ese sentimiento. La Casa Gardeliana fue fundada en 1973 por el argentino Leonardo Nieto Jardón y actualmente está integrada a la propuesta de circuito cultural del Museo Pedro en el Gómez.